Bienvenidos a Noticias 1A en esta segunda emisión de hoy viernes 29 de noviembre. Pelea de vecinos terminó en tragedia. Un niño de 5 años fue alcanzado por una bala perdida. El caso ocurrió en Soacha, Cundinamarca. Como Leandro Pulido, de 5 años, fue identificado el pequeño que este jueves en la tarde fue herido por una bala perdida en medio de una pelea entre vecinos en el barrio Compartir de Soacha. Según las investigaciones, el pequeño estaba montando bicicleta con su padre cuando dos vecinos se enfrascaron en una pelea e incluso dispararon armas de fuego. El padre, el menor, pese a que trató de protegerlo lanzándose sobre él, no pudo evitar que uno de los proyectiles se alojara en su pecho. El pequeño Leandro fue remitido a un centro asistencial y sobre las 7 de la noche fue declarado muerto. Las autoridades capturaron a los dos vecinos implicados en la balacera. El acalorado debate por el programa de alimentación escolar por pocos estudiantes. En la asamblea de Risaralda, un funcionario de la gobernación rechazó de manera poco diplomática las declaraciones del diputado JJ Henao. Esta mañana, cuando se puso en consideración el proyecto de ordenanza 033 relacionado con la alimentación escolar, se le dio la palabra al director de cobertura de la Secretaría de Educación Departamental para que respondiera a inquietudes que estaban pendientes desde el día anterior. Entre otros asuntos, se refirió a las denuncias del diputado John Jairo Arias por supuestas malas prácticas en el manejo de los alimentos. Como ayer al diputado a través de la red le estaban haciendo unas sugerencias de cuando llegaba la carne descompuesta y la leche de vinagre, yo también tengo unos testimonios, unos fieles testimonios de la comunidad que está recibiendo la alimentación. A su turno, John Jairo Arias presentó unas diapositivas para demostrar irregularidades en algunas instituciones educativas. Esta es la realidad de un servido, yo no sé cómo se podrá llamar si servido o de un restaurante en Quinchía. Esa es la realidad, los niños tienen que comer ahí sentados en un andén. Justo cuando Arias Henao aseguraba que los estudiantes comían sentados en el andén, se escuchó la reacción vehemente del director de cobertura de la Secretaría de Educación. Segundos después, José Rodrigo Montoya abandonó el recinto. Posteriormente, los diputados se refirieron al incidente. Lamento el suceso que he presentado y me solidarizo totalmente con el diputado John Jairo. Este recinto se ha caracterizado porque este es un canal abierto a los risaraldenses, es un escenario de discusión y todas las diferencias que hemos tenido acá las hemos superado, porque aquí hay tensiones de carácter político y por reglamento está que nosotros debemos conservar la postura. Igualmente se escucharon algunas voces de respaldo y solidaridad con Montoya. Hay gente que se esmera, trabaja con amor, con juicio y dedicación, y llegan a amar tanto un proceso que sienten dolor cuando se ataca un proceso. Más allá de buscar culpables o juzgar personas, la mayoría de diputados coincidió en pedir respeto al interior del recinto de la Asamblea, pues las únicas luchas que se deben librar ahí son las políticas, pero con juicio y buen tacto. En el municipio industrial, los descuentos sin cuentos. Hasta el 25 de diciembre, compre y gane en Dos Quebradas. Tendremos promociones adicionales en determinados establecimientos con más descuentos. Transmisiones en vivo. Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Dos Quebradas te quiero. Según informes oficiales, Millonarias Pérdidas ha dejado para el sector hotelero el paro nacional. Desde Cotelco Rizaralda hay preocupación por las afectaciones que están dejando las numerosas marchas, bloqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública en el marco del paro nacional. En algunas ciudades ya hay cancelaciones por motivos de seguridad. Se han generado gran cantidad de cancelaciones en eventos y por ende también en las reservas que vienen asociadas a los eventos, dado que esta es una ciudad en la que el segmento corporativo se mueve muchísimo. Entonces hemos tenido cancelaciones en todo nivel, no solo en alojamientos sino en eventos. Y a nivel internacional ya estamos recibiendo reportes de varios extranjeros que tenían dentro de su programa venir al país, pero que desafortunadamente por la situación que se está viviendo han decidido aplazar y en algunos casos cancelar sus vacaciones. De continuar el paro, que ya completa nueve días, las afectaciones económicas serían millonarias para este sector, en donde incluso habría repercusiones para el 2020. ¡Suscríbete al canal! Mucha gente interesada en venir a Risaralda, en visitar los sitios que nosotros tenemos y pues que gracias al apoyo del gobernador Cicifredo, una de las partes más positivas es precisamente mejorar esos sitios que ya teníamos y los miradores que se van a hacer en algunos sectores. Los risaraldenses lo confirman. En Risaralda se dé el cambio con la inversión de 3.435 millones de pesos del gobierno departamental para mejorar 26 senderos ecológicos con torres de avistamiento de aves, miradores turísticos, puentes y plataformas en 13 municipios del departamento. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El plan cazador de la Policía Metropolitana de Pereira permitió la captura de un hombre sindicado de homicidio. La captura se logró gracias a los continuos operativos de registro y solicitud de antecedentes en la zona céntrica de la ciudad. Dentro de las diferentes acciones que desarrollamos a través del plan requisa y identificación de personas con nuestro morforat, en plan cazador logramos la captura de un sujeto de 26 años de edad en el cual le figura una orden de captura por el delito de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y homicidio. Esta persona fue dejada a disposición de autoridad competente para que dé cuenta de un caso que se presentó en el año 2018 por los delitos ya mencionados. El Centro de Desarrollo Tecnológico Un centro de ciencia como es este para la industria va a contribuir a generar más conocimiento, más tecnología para un centro tan importante para el país. Entonces aquí el trabajo de la gobernación es determinante. Los expertos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la inversión de 35 mil millones de pesos aprobados para cinco proyectos de innovación entre los que se incluye el Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en agroindustria. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. El proyecto de acuerdo que se estudia en la Asamblea Departamental en relación al programa de alimentación escolar para el 2020 ha dejado más dudas que certezas entre los diputados. Aunque es un fiel defensor de la iniciativa que busca garantizar la atención alimentaria para la población escolar del departamento, el diputado Diomedes Toro buscó la oportunidad para poner en contexto a la ciudadanía sobre las carencias que tienen algunas instituciones educativas para la ejecución del proyecto. Hay 60 restaurantes que no están funcionando, o sea, no tienen la infraestructura, no tienen la infraestructura y el caso de Balboa me llama mucho la atención, que se perdió una carne por no tener, no estar refrigerada. De igual forma, el diputado John Jairo Henao aseguró que el programa PAE, con recursos por más de 15 mil millones de pesos, no cuenta con los debidos controles para garantizar que el manejo de los alimentos se haga con el debido seguimiento. No es mandar 5 mil o 6 mil o 10 mil raciones a un municipio y vea, listo, y métalas en bodega y entonces muchas veces termina la leche vinagre, las granadillas podridas. Por su parte, Julián Alonso Chica desestimó las apreciaciones negativas de sus colegas frente al proyecto. Me parece que el proceso, diferente con los tiempos que haya sido que lo están justificando, es un proceso que es necesario para el departamento. Que algunas personas tienen incomodidad con el programa, quizás por lo que entreguen los alimentos, pero pues eso es una minuta que es establecida por el ministerio, y es una minuta que hay que respetar. Sí o sí, en el recinto departamental se tendrá que votar el proyecto. Por el bienestar de la población beneficiada, los diputados insisten en que se identifiquen las falencias que tiene y que se garantice la corrección de las mismas para el próximo año. ¡Suscríbete al canal! Agradecemos a nuestro gobernador Sigilfredo Salazar por crear este tipo de escenarios como el Polideportivo del Barrio El Boío, en donde vamos a poder disfrutar de nuestras canchas sintéticas, de nuestro gimnasio al aire libre, de esta pista de skate, de parques para los niños y así pueda impactar positivamente a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Los dos quebradenses lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la construcción del Parque El Boío y del Bike Park, con una inversión del gobierno departamental por 1.635 millones de pesos. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Con una extraordinaria goleada, el equipo de Confamilia Rizaralda se destacó en la más reciente fecha de la Copa Telecafé categoría infantil. Empiezan las acciones del compromiso. Cobro de tiro de esquina para Confamiliar y quien aparece de cabeza es Juan Manuel Bedoya Osorio, que marca el 1-0. Pasa en profundidad desde la mitad de la cancha para Cristian Camilo Rendón. El lude al defensor Alejandro González y se la toca a José Miguel Martínez, quien remata de primera con la pierna derecha y anota el 2-0 para Confamiliar. Saque de banda y centro al área para que aparezca Cristian Camilo Rendón, que de cabeza pone el 3-0 a favor de Confamiliar. Recuperación de pelota en la mitad de la cancha. La transporta Santiago Agudelo, que descarga por la banda izquierda sobre Daniel Loaiza Cuartas, y con remate de pierna zurda anota el 4-0 de Confamiliar frente a Maranata. Jugada colectiva que inicia Diego Alejandro Díaz. Juega en corto con Cristian Camilo Rendón. Este para Santiago Londoño, que pierde la pelota, pero esta le queda servida a Ricardo Arboleda Vargas. Y saca un potente remate para marcar el quinto gol para Confamiliar. Inatajable para el arquero Juan David Toro. Ya en el segundo tiempo, disparo de pierna derecha de Diego Alejandro Díaz, que anota tras la débil respuesta del portero Juan David Toro. 6-0 para Confamiliar. Maranata recupera un balón en su propio campo y arma el contragolpe por el sector izquierdo, con el desborde de Carlos Daniel Suárez, que habilita a Juan Esteban Barrera y define ante la salida del arquero Felipe Londoño, marcando el descuento para su equipo 6-1. Nuevamente es protagonista Carlos Daniel Suárez. Le quita la pelota a José Miguel Martínez, desborda y la toca para Juan Esteban Barrera, que se voltea ante la presión de los agueros centrales y marca el segundo para su equipo. Descuido en la defensa de Confamiliar Rizaralda, y en esta oportunidad es Juan Esteban Barrera que le devuelve el favor a su compañero Carlos Daniel Suárez, que remata de pierna derecha y marca 6-3 el marcador. Seguidilla de toques de Confamiliar, el defensor Jason Leandro Bando juega hacia atrás para el arquero Felipe Londoño, que comete un grave error dejando pasar el balón, anotando en propia puerta, dándole la ilusión de la remontada al equipo Maranata 6-4. Jugada individual de Cristian Camilo Rendón, y ante la pasividad de la defensa contraria, saca un potente remate de pierna derecha al ángulo del arquero Juan David Toro. Golazo y el partido se colocaba 7-4 en favor de Confamiliar Rizaralda. Falta dentro del área en contra del jugador Ricardo Arboleda. El árbitro decreta la pena máxima. Al cobro Santiago Agudelo, que pone cifras concretas al marcador 8x2, triunfo de Confamiliar Rizaralda en esta Copa Telecafé categoría 2004. Nos sentimos más seguros en el campo. Los cafeteros nos sentimos respaldados por las autoridades. Podemos venir tranquilamente a las fincas y nuestros turistas pueden visitar nuestro paisaje cultural. Los caficultores lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio en la seguridad, gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos para el reforzamiento de la policía, el ejército y demás organismos de seguridad e investigación del departamento, en su capacidad preventiva y operativa para combatir el crimen, beneficiando a los habitantes de todo el departamento. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Y hasta aquí las noticias 1A, gracias por su compañía, síganos en nuestras redes sociales. El Consejo de Pereira se ha caracterizado por ser una corporación de puertas abiertas a la comunidad y cumple la función de control a la administración municipal. Pues yo lo elegí porque, o sea, desde pequeña siempre me ha gustado mucho el medio ambiente y siempre he sido de las que he querido ser una de las que cambie. Porque, o sea, nunca me ha gustado ver las zonas verdes así llenas de basuras y cuando vi la que tuve la oportunidad de meterme en ese proyecto, que era para ayudar al medio ambiente, lo elegí de una. Lo que más me ha gustado es ayudar, recoger las basuras, comunicar a las demás personas sobre los puntos ecológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!